Yo desde que era niña, dije yo voy a hacer dos cosas, yo voy a trabajar en la NASA y voy a ir al espacio. Hola, yo soy Kathy Chazarreta, soy la primera mexicana en el espacio, la americana más joven en el espacio. Yo he pasado aquí un tiempo en Recrealand y en Talentland y me lo he pasado increíble, definitivamente es algo que yo quisiera haber tenido cuando yo era niña. Es realmente un placer ver estos pasillos llenos en Recrealand, ver a padres, profesores y alumnos. Jalisco desde hace tres años y medio comenzó un proyecto educativo, Recrea, como lo plantea, es que las personas crezcan integralmente y hemos encontrado que tenemos una nueva realidad en el acceso que tienen los niños y las niñas a la tecnología. Sí hay que crecer en la intelectual, sin duda, pero también hay que crecer en lo físico, en el bienestar, en la salud, pero también en el arte, la cultura, la ética y los valores. Recrea prevé todo eso y prevé que no solo aprendemos en la escuela, también aprendemos en el hogar, y aprendemos en el parque y aprendemos en todas las situaciones lúdicas, incluso adversas, que se nos presentan. A mí me encanta que el gobierno de Jalisco cree eventos como estos, como Recrealand, como Talentland, aquí en Jalisco, porque para mí es muy importante ayudar, a motivar e inspirar. Katia, la verdad que es una persona extraordinaria, es una persona que no solo vivió una experiencia en el espacio, sino que tiene la capacidad para transmitirle a los niños su historia de vida como un elemento de motivación, pero no se queda ahí, también les da los caminos muy concretos que deben de hacer para que sus sueños se cumplan. Yo sé que se puede, pero yo soy una persona. Con el apoyo del gobierno y el apoyo para crear un evento de este nivel, ¿cuántas personas vamos a poder inspirar? En Talentland y Recrealand, ven y conecta tu talento.